No voy a dejarte ir, no soy tan tonto para renunciar a tu divina manera de amar No voy a quedarme sin ti No quiero ni siquiera pensar que te puedes marchar porque me da miedo Admito que no puedo vivir si te alejas de mi, hoy te lo confieso Yo se que te he faltado mi amor, reconozco mi error Pero estoy dispuesto a enmendar mis errores de ayer porque no voy a perder lo mejor que tengo No voy a dejarte ir, no soy tan tonto para renunciar a tu divina manera de amar No voy a quedarme sin ti No voy a dejarte ir, a toda costa yo voy a impedirlo He decidido quedarme contigo, mi amor te pertenece a ti Aún nos falta mucho que hacer y he podido comprender que este es el momento De volver a ganarme tu amor y curar el dolor para empezar de nuevo Yo se que te he faltado mi amor, reconozco mi error Pero estoy dispuesto a enmendar mis errores de ayer porque no quiero perder lo mejor que tengo No voy a dejarte ir, no soy tan tonto para renunciar a tu divina manera de amar No voy a quedarme sin ti No voy a dejarte ir, a toda costa yo voy a impedirlo He decidido quedarme contigo, mi amor te pertenece a ti No voy a dejarte ir, a toda costa yo voy a luchar por tu amor No voy a dejarte ir, si necesito en mis noches negra linda tu calor No voy a dejarte ir, pase lo que pase a tu lado yo estaré No voy a dejarte ir, una vida de cariño en abundancia junto a ti realizaré No voy a dejarte ir Ya verás Que no te dejo ir Mi felicidad eres tú y solo tú Que no te dejo ir Contigo tengo amor a plenitud Que no te dejo ir En mis más oscuras noches eres tú mi clara luz Que no te dejo ir Siempre contigo contento, a tu lado así me siento Ya vas a ver Que no te dejo ir Junto a ti estoy satisfecho Aunque sufrir yo te echo Que no te dejo ir Todos mis errores en esta hora muchachita yo te digo quiero corregir Que no te dejo ir Si me refugio en tus brazos me olvido de mis fracasos Que no te dejo ir Y tras tu huellas voy a seguir Sabes que Eso es así Que no te dejo ir Ni un instante ni un segundo Eres dueña de mi mundo y lo digo así Que este amor es otra cosa Que no te dejo ir Pues no hay mujer más hermosa Que la que yo tengo aquí Que no te dejo ir He comprendido que junto a ti Yo soy feliz No voy a dejarte ir No soy tan tonto para renunciar A tu divina manera de amar No voy a quedarme sin ti No voy a dejar que no te dejo ir No voy a dejar No voy a dejar No voy a dejar